A tu salud con María Laura García Bienvenidos nuevamente a estos minutos de bienestar que les brindamos en A tu salud. Con frecuencia manifestaciones como el exceso de grasa en el cuero cabelludo, la abundancia de vellos en la cara, brazos y pecho, la aparición de acné cuando va a venir la menstruación y ciclos hormonales irregulares son motivo de consulta médica para las mujeres jóvenes. Ahora bien, estos problemas que causan incomodidad, afectan la autoestima e incluso las relaciones personales, pueden ser producto de un desorden en la ovulación que hoy conoceremos en detalle de la mano de la ginecólogo Amaloa Magún. La especialista nos explicó que el primer paso a seguir en estos casos es realizar a la paciente un perfil de hormonas masculinas o andrógenos. Estas hormonas masculinas nos van a orientar el caso a ver si va por un problema de ovulación. Este problema de ovulación es lo que se llamaba antiguamente ovario poliquístico y hoy en día está definido como síndrome anovulatorio crónico. Hay varias escalas para esta enfermedad y básicamente es tratar el problema de regular los ciclos, de evitar de que le salga exceso de vello corporal y el acné prácticamente una vez que uno pone el tratamiento queda resuelto. Otro problema a resolver es cuando la paciente desea quedar embarazada. Como bien les dije antes, saben que es un problema de ovulación, es decir, que hay meses que ovula y puede ser que hay meses que no esté ovulando bien. Entonces el tratamiento, si ella desea quedar embarazada, ya sería de hacer una estimulación suave de la ovulación y así podríamos controlar la fertilidad. El síndrome anovulatorio crónico es una condición que viene dada genéticamente y por lo general si uno pregunta al paciente ya debe tener tías o su mamá que hayan tenido este mismo problema o para quedar embarazada o de ciclos irregulares. Entonces una vez que uno le pone el tratamiento, el tratamiento sí ya es crónico porque si lo deja, vuelven a caer en este ciclo porque el ovario vuelve a caer en su problema de anovulación. Además de los problemas de fertilidad y estéticos, la falta de control de los ovarios poliquísticos aumentan los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, así como también el desarrollo de cáncer uterino, de ovario y de mama. Gracias por acompañarnos en esta emisión de A Tu Salud. Salud por todos los medios. A Tu Salud con María Laura García.